Hola mis queridos seguidores y espectadores. Por primera vez, bienvenido a mi canal de noticias correcto y neutral más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, abrir notificaciones y compartir mi vídeo. En primer lugar, como el canal de medios FK55, Handercel no puede estar con alguien que no sea Keran Bursin y no podemos esperar para publicar la noticia de que Hankar estará juntos. Handercel y Haakansabank, que pasarán un fin de semana romántico en el hotel donde supuestamente van solos, también verán las luces del norte en Finlandia, donde irán el 9 de marzo. Handercel, uno de los nombres más populares del periodo reciente, a menudo es la agenda con su vida privada. Sí, eso es verdad. Porque Handercel es el favorito del mundo, no Turquía. Murat Dalklene después de la relación con Keran Bursin y luego vivirá, Kaan Yildirim con la noticia de la falsa relación con el hermoso jugador, a fines del año pasado, el corazón de la lista de amor era bastante esponjoso. Haakansabank ya supuestamente. Love News, no me dibujes en el mundo de tus sueños, negó el hermoso actor, el mes pasado en un entorno con amigos comunes se exhibió con un playboy socialito. Aquellos que argumentaron que se probó el amor, Gein Ercel y Haakansabank N.E.N. silenciados por el silencio restante pensó que esta noticia era cierta. Ciertamente no tienen relación. Aquellos que ya no saben qué escribir más están tratando de llegar a la agenda con la acusación de que pasan el fin de semana en un hotel en Chile con otro par de amigos. Otra noticia falsa volaría para entregar a Ercel y Haakansabank Finlandia en la mañana del 9 de marzo, y luego irían a Laponia y verían las luces del norte. Y este dúo acompañará a otra pareja cercana. Al publicar esta noticia sin ninguna base, le recordamos que no muestra interés si aparece en otro lugar y dice, si hay un anhelo, el resto es una mentira. Si desea conocer a muchas otras celebridades, haga sus comentarios en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.